El dirigente estatal del PAN, Sergio Bolio Rosado, lamentó la postura asumida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al fijar en un tope de 10 salarios mínimos el pago a jubilados y pensionados, pues eso lesionará gravemente la economía de los trabajadores. Yo creo que la postura debe de ser el otorgarle al trabajador el mayor número de beneficios. Entonces, en ese sentido, creo que el fallo de la Suprema Corte sí definitivamente está dañando los intereses de los trabajadores que tienen todo el derecho a contar con una pensión digna después de haber cumplido con los años de trabajo que les exige la ley. En su opinión, la grave situación financiera del IMSS, que es el origen del problema, se puede remediar desde el interior del propio instituto, eficientando los recursos materiales y sobre todo humanos, aunque en este punto el sindicato entorpece la situación. Entran las cuestiones de los sindicatos, a veces los sindicatos en lugar de ayudar perjudican. Entonces, sí definitivamente los trabajadores del IMSS, a través de sus derechos como sindicalizados, pues afectan los intereses de los derechohabientes. Sí debe de haber allá control en ese sentido. Tienen que existir también reformas donde se evite de entrada el derroche de los recursos. Creo que se puede ser más eficiente en la aplicación de los recursos. Y por supuesto también el exigirle a los trabajadores que den un servicio de primera, porque el salario que ellos tienen es de primera. Comentó que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberían de percibir salarios semejantes a los que aprobaron para dimensionar la necesidad de los trabajadores. Con imágenes de Alejandro Jiménez para Notivision, Patricia Vázquez.